Elis Guillermo presenta una enfermedad que no le permite estar en buenas condiciones de salud y en estas condiciones salió de su casa el pasado lunes y hasta el momento sus familiares desconocen de su paradero. Su señora madre pide a la comunidad que le ayude a encontrar a su hijo y quien tenga información de él, darla a conocer. Mi hijo salió de la casa y me dijo que venía, voy para allí con mi hermano y ya vengo, pero a la hora que es todavía no ha dado señal de vida. Lo hemos tenido en tratamiento con psicólogos y psiquiatras y pues esperando que él llegara para cumplirle el tratamiento y no ha llegado. La señora madre de este joven de 22 años pide a la comunidad que quien lo logre ver en cualquier lugar lo pueda orientar para que regrese a casa. Pidiéndole al señor que le coloque conocidos en el camino para que él llegue. Bueno, usted habló precisamente con el familiar donde iba su hijo, nunca llegó a la casa. No, pues yo le pregunté a mi hijo porque es hermano de él, un gemelo que él tiene y le pregunté si había llegado hacia allá y me dijo que no, que en ningún momento lo había visto. Se pueden dirigir acá al barrio Los Olivos, mi número es 316-290-1913, en ese número se pueden comunicar por cualquier información que puedan ofrecer. Las 48 horas de su desaparición se cumplieron en el día de hoy, tiempo exacto para que las autoridades reciban la solicitud de la familia y se inicie con la búsqueda de este joven. ¡Gracias!